Buenos días familia, aquí estamos. ¿Os suena este sitio? Hotel Ramón. No, no estamos en febrero. Hemos venido a este sensacional hotel porque vamos a contaros desde dentro cómo se graba el previo del Dakar. Por cierto, si venís, venís de parte de Promiges. Os van a tratar excelente. El trato es sensacional. Tienen una cocina magnífica y una colección de clásicos y de guitarras eléctricas que os va a enamorar. Bueno, vamos a ver qué pasa. No, no, no. Desde aquí, desde donde van a tomar salida todos los coches que están en el parque de asistencia, se ha organizado un parque cerrado y antes de las once y media tienen que entrar todos los buggy de la escudería y todos los coches, todas las motos, para empezar el rodaje. Cuando te bajas a, por ejemplo, a paraco que sea o tal, y luego no te plaf, 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 plaf. la arena la arena y eso me va a correr la arena la arena la arena a las 11.55, lo vamos a hacer como una especie de crono, cada uno tiene un número y un horario. Creo que os han pasado ya el orden de salida, así que en principio esto es lo que vamos a hacer. Yo os ruego esto, puntualidad, que os deis el máximo de prisa posible en cuanto finalicéis las entrevistas y os vayáis a la moto, al coche, al motor... Básicamente de lo que se trata es de reproducir todo lo que sucede en una etapa del Dakar. Entonces se ha planteado una zona de asistencia ahí arriba, que es donde están las carpas, los equipos trabajando en los coches. Esta zona de aquí es parque cerrado, y esta zona de aquí simula el arco de salida. Los coches, las motos y los camiones rodarán y habrá una rueda de entrevistas. El programa se va a emitir el día 25 de diciembre en Tradeporte. Bueno, primera vuelta que van a dar para reconocer un poco el circuito que se van a encontrar cuando empiece la tele a grabar. Están posicionando todos los side by side en este lado, y aquí detrás de mí todos los coches y allí están los camiones. Bueno, tiene buena pinta, el coche es padre que he hecho, porque también estoy contento. Lo único que necesitamos es rodar con el coche. Esperemos que en la próxima semana, en fuera, hagamos un motor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!